Así que voy a ponerlos a prueba Pero tenemos 15 segundos para dinar ¿Cómo se dice 13 en francés antes? La verdad no me acuerdo bien Porque se me venía a la mente Era el himno de mi colegio Que decía Entonemos un himno al colegio Se lo duró a mí mucha risa Yo dije que es eso Bien Yo estoy mirando a Luisa para ver si la di nada ¿Lo entendieron? Escríbansele en like, compártanlo, guártanlo Y nos vemos por allá en las redes sociales Las re buenas socias Muchachos Bienvenidos a un nuevo video Uy, fue madre Esto son las... Soy un adulto independiente Con gusto Bien dementes Ay, adulto independiente Las vi un video, se los recomiendo por acá Llamado Mandri Nos maquilla Y bueno, para que pasen y lo vean Camaradas, camaradas, camaradas Ahí vienen con quien estoy ¿Quién eres tú? Santiago Actualmente trabajas De camarógrafo, ¿cierto? Sí Bueno, señores Y él ha estado en anteriores videos Así que se los recomiendo Santi Puede dar sus redes sociales Está prohibido No, la verdad no... Está prohibido Bueno, señores Realizando un nuevo video Para el día de hoy Así que voy a ponerlos a prueba Espero que puedan entender Este siguiente mensaje Presten total atención Lo entendieron, señores Y señoritas Aquí les va un poquito más Lo entendieron ¿O no? Esa prueba es para ustedes Los seguidores Así que comenten Si lo entendieron Acá se los voy a mostrar Bien Está bien, está bien, está bien No, no se puede Porque de eso se trata el video O sea, yo creo que ustedes Ya entendieron Se trata de Deletrear más o menos Hacer Sobre algunas canciones Ya les explico Aquí con mi compañero Vamos a deletrear canciones Para que el otro Trate de adivinarlas Listo, señores Así que Sí, toca hablar Listo Santi quiere Entonces, señores Vamos a ver ¿Quién inicia? Nuestro talentoso camarógrafo Pintamos Pintamos No sé qué huevada ¿Qué es eso? O el raro de Jamblox El raro de Jamblox Listo, señores Tenemos 15 segundos Para adivinar Entonces, señores Si yo no doy en 15 segundos Pues no hay condena Los que escriben los guiones No pusieron condena Entonces no pasa nada Pero tenemos 15 segundos Para adivinar Entonces le doy el teléfono A dosante Usted inicia Y cuando le inicio Yo empiezo a deletrear la canción ¿Vale? Usted tiene que tratar de adivinar Usted me avisa Eso Eso Apague la La canción es el de Ajá Se la muestro rápidamente, señores No, obviamente Esto está un poquito difícil Es que yo no Yo no sabía que este video Lo iba a hacer con Santi Porque me agrada un poco más Al rap y al reggaetón Pero como lo iba a hacer con un mexicano Puse una canción mexicana Ya les muestro cuál es Me agrada, Santi Ahí usted más o menos Identifica la roda Creo que ya sé ¿Sí? ¿La habrás escuchado? Creo que sí Yo no estaba haciendo ese ritmo Retomando, señores La producción ya nos colaboró Con una nueva cámara Así que Turno de aquí del hombre Entonces Cuando usted me diga, brother Activamos el temporizador Mira, cuando ya Ya No, ahí solo se ve un celular O sea, se ve alguien chateando Pero suerte no One Two Three No tenga miedo Hágalo Y si no destaca Vea cómo le hace Para destacar Y cómo mejora Bien, bien, bien Es que La verdad no me acuerdo bien Porque se venía a la mente Era el himno de mi colegio Que decía Entonemos un himno al colegio Pero ¿Cuál era en verdad, Santi? ¿Era ese? ¿Era ese? Es que yo lo escuché Pero oye, ¿cómo va a hacer eso? Pero vea Santi Estaba cantando el himno del colegio Bueno, ese va Bueno, señores Voy con mi siguiente arma Santi, 15 segundos Enérgicamente Bueno, Santi Cuando usted me avise No dejes de ser heterosexual Porfa, te pido Heterosexual No dejes de ser heterosexual Porfa, te pido Heterosexual Bueno, la... No, es que yo... Nada No sé cuál es ¿Qué es lo que se llama? Ojos que no ven Dialectic y Fio Pero no alcance como a corearla Sino que la introducción Ahí les voy a mostrar rápidamente Para que escuchen Si esa almohada hablará Si las paredes hablarán Señores, vamos 0 a 0 Malísimos muchachos Para avinar canciones A ver, ¿cómo voy a hacer esa canción? Ok Siguiente arma ¿Ya la tienes, Santi? Sí Sí, listo, pa Entonces, venga Yo tengo el celular Y cuando usted me avise 15 segundos Para yo avinarlo ¿Listo, pa? ¿Ya? Listo Bueno, señores Ahí se fue ¿Qué no te das cuenta Que lo único breve En esta tierra Somos nosotros? Señores, ya lo tengo Muy simple pas Very más sencillo Eligna los comandos A mi coronada Listo, mi rey La que sigue ¿Por qué, pues? Esta también está en hardcore Pero aquí mi parcero Pidió modo hardcore Entonces, pues, culpade Culpade Dale, pa Espero culpade Uno, dos, tres Santi, ¿qué? Ahí no hay Que gringo Bueno, mira Tampoco me acordaba Del coro Pero se llama Arcángel contigo Quiero amores Entonces Para evitar copyright Muchachos Bueno, aunque esa parte Naranjante Está en la que decía Fresa, mango, piña Fresa, mango, piña Dale, slime, mi niña Señores Tercer tema De Santi Uno, dos, tres Vamos a ir nuevamente 15 segundos Una oportunidad más Santi y Isabel de la logística No A la cuenta de Juan Tu ¿Y cómo se dice Telecena en francés, Santi? Gris Gris Ahí fuimos Solo la parte Niero, suena muy parche Suena como al inicio De un videojuego ¿No? 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 Escríbala acá, por favor ¿Cuál será? Esa sí hay mejor ¿De verdad? ¿Qué? Uy, no, parso Así no se las hará Adivinado, cocho Escuchen, muchachos Escuchen ustedes Díganme si está fácil o no Se lo duró a mí Mucha risa Yo dije que es eso, parso Señores Disfruten este video Porque nos vamos con la última bala Antes de despedirnos Y pues bueno Vamos a ver si Santi adivina Quedamos uno Santi y Zero Pero acá puede irse con Nos podemos ir a empate Y después jugamos penalti ¿Listo, muchachos? Entonces Santi, por favor Los últimos 15 segundos Marcia, me va a ir, sañero Ah, espera, espera Creo que ya, ya, ya Listo, va De que somos de la calle Nosotros somos una profesión Que cambia vida Yo estoy mirando a Luisa Para ver si la di nada ¿No? Bueno, va Es de este inicio Se llama Banda MS El Chudo El Chudo O como dice en la casita Entonces nos vamos a despedir acá Muchachos Con las luces Bueno A mi compa De este video Santi Por favor Despídete Nos vemos Señores Nos encantó mucho este video Yo me reí mucho Con ese letrero de Pero parceros Bueno Para otra ocasión estaremos Suscríbanse Leen like Compártanlo Guárdanlo Y nos vemos por allá Las redes sociales La re buena Socia Así que Voy a ponerlos a prueba Pero tenemos 15 segundos Para dinar ¿Y cómo se dice 13 en francés Antes? No es un chico malo Solo quiere ser Él mismo